Hoy te voy a dejar un tip de personalización que estoy seguro que te va a gustar para que puedas modificar tu teléfono de Xiaomi No importa la serie y tampoco importa la versión de Android o MIUI Así que si quieres saber de qué se trata no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y les aseguro que este tutorial va a ser bastante pequeño y les va a gustar también a ustedes mucho Y se trata de modificar el nombre del operador, ahí como ustedes pueden ver, ahí dice Fer Lo he modificado un poco y siento que se va a ver bonito tanto aquí en el centro de control nuevo como en el lado de las notificaciones También lo pueden ver que ahí aparece e incluso cuando yo apago la pantalla no solo me sale aquí Fer Zavala que ya aprendimos a hacerlo Sino también en la parte superior aparece Fer Y ahí ustedes pueden jugar con las modificaciones, no solo poner Fer Zavala acá y Fer acá Sino que pueden hacer volar su imaginación y poner el mensaje que a ustedes les gusta E incluso como ustedes han visto ahí dice Fer pero está escrito al revés Así que de eso se trata el video de hoy y algo bastante interesante es que no solamente funciona con el nuevo centro de control de HyperOS Sino también con el centro de control antiguo En este caso en mi teléfono personal, el Xiaomi 13T y yo tengo el nuevo centro de control Pero no se preocupen funciona con todas las versiones de MIUI Y recuerden que solamente se trata de una configuración que tienen todos los teléfonos ya sea Redmi, Redmi Note, Poco, en todos funciona Así que como se puede modificar lo primero que tienen que saber es que es yendo aquí a las configuraciones Luego vamos a ir a la opción donde dice notificaciones y centro de control Y en la última opción está bastante escondido donde dice barra de estado Aquí nosotros vamos a ir a donde dice editar nombre de la operadora Y es aquí donde nosotros podemos modificar, ya sea en nuestra SIM 1, nuestra SIM 2 Y si utilizamos dos SIM o dos chips lo podemos modificar En el caso mío aquí dice Fer pero yo lo puedo modificar por cualquier cosa Puedo poner Xiaomi 13T que es la marca o serie de mi teléfono Le doy ahí en Tab y cuando yo deslice ahí ya me aparece Xiaomi 13T Wow se ve bonito también con el nombre del dispositivo Xiaomi 13T, si deslizo allí está Xiaomi 13T, si bloqueo la pantalla también se encuentra ahí arriba Xiaomi 13T y mi nombre Fer Zavala por aquí abajo que se puede modificar bastante bien Muy bien pero ahora vamos a agregar algo mucho mejor para poder modificar nuestro dispositivo Y es yendo a una página web bastante interesante Vamos a ir al navegador, al Google Chrome y vamos a buscar la opción que dice letras y fuentes La primera opción nos aparece como conversor de letras y fuentes e incluso la página es letrasyfuentes.com Aquí yo puedo escribir la frase que yo desee por ejemplo voy a ponerlo Xiaomi 13T Creo que se ve bastante bien Aquí voy a acabar de escribir Xiaomi 13T Cuando yo deslizo voy a hacer hacia atrás para que se oculte el teclado Borrar esto de publicidad Y ahí ustedes pueden ver que ya me aparece diferentes tipos de letra Cerrando publicidad Xiaomi 13T, Xiaomi 13T, Xiaomi 13T e incluso aquí Xiaomi 13T al revés Con un tipo de letra gótica, itálica, doble, etc. Aquí tenemos muchísimos tipos de letra y yo puedo escoger el que más me guste Así que en este caso yo voy a escoger esta chiquita la que dice Super Script Y le voy a hacer tap allí y ya me sale copiado En caso no les aparezca el copiado ustedes también lo pueden seleccionar por su propia cuenta Y seleccionar todo y copiar Cualquiera de las dos opciones sirve Luego nos vamos a ir a las configuraciones Recuerden notificaciones y centro de control Última opción, barra de estado y luego editar el nombre del operador Y aquí yo lo voy a modificar Voy a borrar todo y le voy a dar tap y pegar para que se pueda copiar Ahí ustedes pueden ver que me aparece Xiaomi 13T Le doy tap allí y cuando yo salgo y deslizo mi barra Ahí ustedes pueden ver que se ve bastante chiquito Xiaomi 13T Ya sea en el nuevo centro de control o por aquí también en la barra de notificaciones Ya está el nuevo nombre Creo que lo voy a poner un poquito más grande Creo que este está mucho mejor el que dice Tiny Así que voy a modificar rápidamente Allí está Y cuando yo deslizo si se nota mucho mejor el que dice Tiny Ahí ustedes pueden ver Xiaomi 13T Y cuando deslizo al otro lado a la parte del nuevo centro de control También me aparece Xiaomi 13T Así ustedes pueden modificar su teléfono y personalizarlo mucho mejor E incluso con la pantalla bloqueada ustedes pueden ver Xiaomi 13T Y aquí me aparece Fersabala Recuerden que para modificar esta opción de Fersabala Solamente tendremos que ir a las configuraciones Luego donde dice pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo Luego vamos a ir a la opción donde dice formato de reloj Aquí está formato del reloj en la pantalla de bloqueo Y aquí nosotros podemos escoger cualquiera de estos En mi caso he escogido aquí esta tercera Y aquí donde dice pantalla de bloqueo con información del propietario Tú puedes poner la opción que más desees E incluso también lo puedes modificar junto con esta página de fuentes y letras O letras y fuentes Para que tengas un mensaje mucho más personalizado Ahí te dejo ese tip para que tu teléfono esté completamente personalizado Ahí ustedes pueden ver Xiaomi 13T y Fersabala Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba Suscríbete con el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado El próximo video va a estar buenísimo Y si no estás suscrito te lo perderás Comenzarás hasta la próxima Recuerda, yo soy Fersabala Chao, chao